Hola cine fanáticos, llegó el último capítulo de Chucky, el último de esta temporada que ya fue renovada así que en el 2022 seguiremos viendo más del muñeco en su segunda temporada, empecemos. Todo empieza con Andy llegando a la casa de Junior, él le abre la puerta y conversan, Andy busca a Jake y él le dice que no está, le pregunta sobre la madre y dice que no existe en este mundo y le pregunta sobre el padre, Junior dice que está en la casa que siga y que lo lleva a donde creemos que lo encerró, pero que va, lo lleva a su cuarto, a Andy le parece que algo raro está pasando por cómo se está comportando Junior y empieza a buscar al muñeco pero no lo encuentra y dice llamemos a tu papá y el celular suena en el baño y le dice a Junior que si ve al muñeco se aleje de él, Chucky estaba escondido en el sanitario, él sale de allí y Junior le pregunta ¿por qué no lo eliminaste? Él tiene un arma, odio las armas, dice Chucky, tengo otros planes para Andy Parkley, dice el muñeco, ¿tienes hambre? pregunta el muñeco y viene nuestra intro compuesta de todos los Chukis en su respectiva caja. Lexi y Jake están en la casa de ella cuando discuten sobre qué es lo que quiere hacer Chucky, el chico dice que todo se trata sobre voodoo y dice Lexi que algo tendrá que ver con el muñeco de la cocina y que comen que adivinan que este muñeco llega, rompe el plástico pero es rápidamente reducido por nada más y nada menos que Kyle quien se presenta a los chicos, Jake dice hola ¿cómo vas? necesitamos al bar a Devon, está en la antigua casa de Charles Lee Ray y ella dice bueno necesitaremos a Andy y mucho café, ya les digo para qué fue el café, ella les cuenta que Chucky se puede multiplicar en otros muñecos y le cuenta todo lo que pasó con Nika y que Chucky planea hacer un ejército y ella dice que tiene un plan y los chicos se empiezan a sentir un poco mal, un poco mareados, Kyle dice lo siento pero Andy no me perdonaría si algo les pasara a ustedes, resulta que les echó algún somnifero en la bebida y los chicos empiezan a dormirse, Tiffany llega a casa y es atacada por Chucky quien le dice cuántas veces te he eliminado, cuatro, contando las veces humana y las veces muñeco dice él y va a eliminar a Tiff pero ella dice no puedes eliminarme, me necesitas, sin mi el plan no funciona, pero llega el otro Chucky con Junior y la detiene y Tiff lo saluda como si fuera un niño, un niño asesino y malvado, en fin, y pregunta dónde están los demás, ya te llevo dice Tiff, van al sotano donde está el ejército de Chucky y allí se ven Devon y Junior y Chucky dice la frase del trailer, festejaremos como en 1999 y hasta hablan español, elimínelos a todos, es la orden que da Chucky, hay un límite de edad, pregunta uno de esos Chucky y Chucky dice, nadie, Chucky dice, nadie por debajo de los seis años, y todos se ríen, etc., mientras Devon mira con terror lo que está a punto de suceder, Chucky, muñeco y Chucky y Nika hablan y se ríen entre ellos, lo que despierta los celos de Tiffany y hacen una escena en referencia a Taxi Driver, Tiff dice, ninguno de ustedes dos es un hombre de verdad, lo que hace responder a Nika a Chucky y Tiff la golpea, eso hace que Nika vuelva a ser ella, y Chucky le ordena eliminarla, Tiff no quiere, le dice que ella es parte de ti, tengo a 72 de mi en un camión, no la necesito, dice el muñeco, como Tiff no quiere hacerlo, se lo ordena a Junior, pero antes de que él lo haga, Tiffany se revela y le corta el cuello a nuestro muñeco líder, Junior intenta atacarla, pero ella es atenta y lo detiene, ella ha acabado con Chucky, bueno, por lo menos con ese Chucky, le dice que fue por culpa de su ego, su arrogancia y su pequeña verga, bueno, ustedes ya saben, y en un pequeño flashback nos revelan que fue Tiffany de joven, quien le dio aviso a la policía de donde sería el robo donde Charles Lee Ray murió y tuvo que trasladar su alma a un muñeco, luego de esa revelación y obviamente de los insultos de Chucky por traicionarlo, Dopa a Nika, la duerme y le dice a Junior que la amarre, mientras ella muestra una bomba para darle la bienvenida a Andy, los tres, Nika, Junior y Tiff van al auto y Tiff activa una bomba que explota al activarse con un sensor de movimiento y se van de allí, el Chucky que quedó allí le da la orden a su cuerpo de levantarse y eliminar a Devon, pero en el momento justo llega Andy quien burló la bomba de la entrada y destruye al muñeco, sin más libera a Devon y le dice que se vaya y trata de torturar la cabeza para que le diga dónde van a enviar a los otros muñecos y llega a su hermanastra, y esta entra justo, justo, justo por la puerta principal donde está la bomba y boom, todo explota, adiós Kaido, confirmado la explosión fue en la casa de Chucky, Jake y Lexi despertan un poco arturdidos por el sedante, ellos están preocupados por Devon, pero se enteran que hubo una explosión justo en la casa donde él estaban, creen que Devon falleció allí y se abrazan consolándose, Jake va a la casa de él a recordarlo y justamente lo encuentra y se siente feliz de verlo vivo, Devon dice que Tiff plantó una bomba, que Andy y Kyle estaban ahí pero que no sabe qué les pasó exactamente, Jake piensa, mierda, ellos eran los que nos podían ayudar, Jake dice que Kyle dijo que Chucky necesitaba convencer a un inocente para eliminar gente y así armar su ejército, Devon le dice que ya convenció a Junior y que había una sala llena de Chukis, que se los llevaron a quién sabe dónde y piensan que deben ir al cine, donde la alcaldesa está tratando de ganarse al pueblo de nuevo y recuerdan que antes ella dijo que habría una celebridad, pues no es nada más y nada menos que Tiffany, Junior atrás de la puerta le pide ayuda a Lexi como simulando que Chucky le hará daño y ella entra, afuera nos revelan que Tiff trajo a todos los Chukis a la función de la película y los invita a todos a entrar a ver la película donde Lexi sigue en los pasillos persiguiendo a un supuesto Junior en problemas, El pueblo ve la película, Lexi se encuentra con Chucky y con el malvado del pendejo del primo, atrás de la pantalla están ellos, Junior dice, sabes que tenía miedo de mí, de mi padre e incluso de ti, pero Chucky me abrió los ojos, me dijo cómo ser un hombre, en ese momento algo le pasa al padre Lexi, sale sangre por su boca y caen las palomitas que come la mamá de Lexi, un Chucky ha empezado su matazón en el teatro y todos corren. Llega Jake y Devon, Se llevan a la hermana de Lexi y Jake busca a los Chukis y se encuentra a uno. Ven por mí, tonto. El muñeco dice, Quiero que todos me recuerden, no importa quiénes sean, un ejército de mí invadirá este país. No si te detengo en el camino, dice Jake. No si te elimino primero, dice Chucky. Jake intenta escapar, pero Chucky lo lastima y está a punto de eliminarlo. Detrás de la pantalla, Lexi trata de convencer a Junior de que es un buen hombre, de que él no debe dejarse llenar la cabeza de las ideas de Chucky. El muñeco dice que la elimine, pero Junior tiene otra idea y se va contra Chucky. Déjala en paz, dice. Y ese Chucky se muere, perece. Pero lo que no se dio cuenta Junior es que en el forcejeo a él también lo hirieron y allí muere el pendejo del primo. Jake y Chucky siguen debatiéndose, pero el chico logra empujarlo. Va allí y le quita el arma, lo pisa y le dice que no es nadie. Devon toma el arma y se la quiere entregar a Jake, pero él dice, No, lo voy a hacer con mis propias manos. Chucky intenta manipularlo diciendo, Tu padre no te aceptó, yo sí fui el único que te aceptó. Pero eso a Jake le vale madres y lo elimina de todas formas. Los dos salen del cine con el anuncio final de la película. Lexi les cuenta de las muertes del padre y de Junior, pero aún hay un camión lleno de Chucky poseídos. Pero Andy está vivo y deja inconsciente al conductor. Los chicos lo ven y Andy se va con el auto, no sin antes despedirse de Tiffany. Exactamente, de esa manera. Pero cuando él va de camino a destruirlos, aparece Tiffany, la muñeca, no la persona, y le apunta y le dice, Más vale que conduzcas al camino al aeropuerto. Tiffany regresa con Nika y le dice, No te preocupes, he arreglado todo. En realidad lo que ha hecho es amputar las piernas a Nika. En fin. En el cementerio, yo o Rana Junior y vemos a la profesora, no sé ustedes, pero creo que esa profesora es más importante de lo que parece. Capaz en la segunda temporada nos daremos cuenta. En el cementerio, padre, hermano y sobrino son enterrados juntos. Junior murió siendo un buen tipo, redimiéndose de lo malo que se volvió en el séptimo capítulo. Por fin hizo algo bueno, pero ya qué. Todos se abrazan. La profesora los mira de lejos, pero en un árbol se asoman unos guantes que no sabemos de quién es. Luego, en una escena pre-créditos, Chucky nos revelan que fueron 21 muertes la de esta temporada. Yo cuento sobre las de Chucky en pantalla en un video que te dejo aquí, que reúne todas las muertes de esta temporada y nos confirma el muñeco que se viene la segunda temporada para el próximo año. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen. Chucky nos vemos en el próximo video.